Comenzamos con la noticia que ha acaparado las redes sociales. Ya es oficial, J.J. Abrams será el productor y director de la nueva película de Star Wars Episodio 7. Veremos lens flares en toda la película. Por otro lado, Jim Carrey retorna a la pantalla grande, aferrándose a la demanda de los superhéroes. Pues lo veremos interpretando al Coronel Stars en la secuela de Kick-Ass. Mientras, se asoma la posibilidad de su aparición en Guardians of the Galaxy. Pues los productores de Marvel están hablando tanto con Carrey como con Adam Sandler. Warner Bros. informa que ya ha escogido a los personajes de la película Justice League. Son cinco los escogidos. Superman, Batman, Flash, Green Lantern y con la que muchos me confunden, Wonder Woman. Mentira, mentira. Sí, es realmente Wonder Woman, señoras y señores. Pero aparte de los superhéroes, también quieren acaparar a los fans del anime. Pues sacaron de su maleta de proyectos al robot. Andan buscando nada más y nada menos que el director. Solo espero que no sea una combinación de Transformer y Pacific Rim. Para los fanáticos de Dread. 800 millones de personas viviendo en el ruido del mundo antiguo. Déjenme informarles que ha ocurrido algo increíble. Después de un fracaso taquillero, con solo un recaudo de 32 millones, de 50 millones invertidos, o sea, un evidente desastre, resulta que es el Blu-ray más vendido en lo que va de año. Que no les sorprenda que el estudio decida hacer una segunda parte, aunque sea para formato Blu-ray. Para todos aquellos que alguna vez se preguntaron ¿Qué pasó con los dinosaurios de Jurassic Park? Debo decirles que se espera el estreno de la cuarta película para junio de 2014. Bueno, se encuentran director, porque al menos ya tienen el guión C. Y los que no pueden esperar, en abril se reestrena la primera película de Jurassic Park, pero en formato trigo. Pronto comienza la preproducción del cortometraje El extraordinario señor Júpiter, dirigido por el cineasta Federico Torres, quien fue el ganador de la competencia Micros 2012. Se espera que se estrene para finales del verano. Pronto estrenará el cortometraje Trémulo, dirigido por Junior Urruti. Este corto, además de ser de terror, tiene muchos efectos visuales, que están a cargo de Víctor Rivas, quien a su vez ya es parte de la película Rivas. Para dicha película también constará con la participación de Yamira Feliciano, quien pronto estrenará su programa Auto News. Recuerden buscarlos en Facebook y Twitter. Hasta la próxima.